En muchas diócesis y parroquias, el Día del Catequista se celebra como una verdadera fiesta, donde se agradece esta vocación tan específica e importante dentro de nuestra Iglesia. Es un día para agradecer la tarea evangelizadora, a veces muy ardua y difícil, pero otras muy gratificante. Es un día para encontrarse con otros cristianos que comparten nuestra vocación y tarea, nuestras inquietudes e ilusiones. Es un día para que alrededor de la mesa del Señor y de los hermanos nos sintamos enviados por Dios y por nuestra comunidad a anunciar aquello que creemos, vivimos y compartimos. Es un momento para pedirle al Señor que envíe obreros a su mies. Somos muchos, pero no suficientes para tanta tarea. San Enrique de Ossó decía una frase que debemos tener todos muy presente. Conocer y amar a Cristo y hacerlo conocer y amar. Yo quiero en esta oportunidad, queridos hermanos, agradeceros de corazón el servicio que venís prestando. La catequesis es una dimensión fundamental de toda parroquia. Evidentemente, es la celebración de los sacramentos, cuyo centro es la Eucaristía, y también forma parte de esas actividades básicas de toda parroquia, la cercanía a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. De modo que catequesis, celebración eucarística dominical y servicio a los necesitados son tres líneas que deben converger en la vitalidad y en la acción apostólica de una parroquia. Y en este ministerio de la catequesis, queridos hermanos y hermanas, estáis vosotros. Un ministerio insustituible. Yo quiero en nombre de la diócesis, también de los que reciben diariamente la catequesis de vosotros, de sus padres, de la comunidad cristiana, quiero agradeceros este servicio inapreciable. ¿Vosotros sabéis en qué consiste? Permitidme que recuerde solo algunos aspectos. La catequesis, lógicamente, se desarrolla también según las condiciones y las situaciones del momento. En nuestra diócesis, como bien sabéis todos, venimos subrayando, y debe de ser un subrayado fundamental, la iniciación cristiana. La catequesis de la iniciación cristiana. A veces, en la historia de la Iglesia nos encontramos en la coyuntura de que da la impresión de que, en buena medida, tenemos que poner como nuevos cimientos y no podemos suponer demasiado la base de que hemos estado viviendo. Todos seguramente advertimos que lo que en otras coyunturas históricas había sido suficiente, hoy no resulta suficiente. La iniciación cristiana, es decir, la introducción en la profesión de la fe, en la celebración de los sacramentos, en los servicios caritativos y sociales, en la vida apostólica. Lo que es la iniciación cristiana, queridos catequistas, vosotros, vosotros, presbíteros, todos, es muy importante la continuidad en los grupos. Es insuficiente la preparación para poder recibir con cierta dignidad, sabiendo bastante los sacramentos y la iniciación cristiana. Se necesita una continuidad en los encuentros, para rezar juntos, para escucharnos unos a otros, para perseverar en eso que hemos aprendido, que vamos viviendo diariamente. Evidentemente, la catequesis no es una auténtica catequesis, no se hace desde la vivencia de la fe y también introduciendo a rezar. La oración colecta que hemos rezado en esta memoria litúrgica de San Enrique de Osón, nos dice muy claramente cómo él unió una oración continua con un trabajo apostólico, pastoral, incansable. Dos dimensiones que, en buena medida, aprendió en Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús fue un descubrimiento personal para él desde muy pronto y lo mantuvo perseverantemente. Durante muchos años sostuvo una revista, precisamente la revista teresiana de Santa Teresa, en que, de una manera muy sencilla, muy popular, todos estos hombres de final del siglo XIX y comienzo del XX fueron hombres de una pastoral popular muy incisiva y muy perseverante. Seguramente necesitamos también, en nuestro tiempo, personas de este estilo, de este calibre. Se necesita, como no, una reflexión teológica que vaya a los cimientos, también que se encuentra con la cultura del momento, pero se necesita también la mediación de estos pastores, de estos hombres y mujeres que lleguen al alma popular. La catequesis, vosotros veis, es un crecimiento personal, una apuesta para el crecimiento personal de Jesucristo en cada uno de los catequizandos. Y al catequizar a otros, también nosotros nos catequizamos a nosotros mismos, porque al mismo tiempo que somos maestros para otros en la fe, somos condiscípulos de todos en la única escuela de nuestro Señor Jesucristo. Es un maestro para todos nosotros, en este campo precioso de la acción catequética, San Enrique de Ossó. Profundicemos en su camino y en sus enseñanzas, lógicamente, desde la situación en que nos encontramos nosotros, al comienzo, en los primeros decenios de este siglo XXI. Gracias, catequista, por tu vocación, por tu compromiso. Gracias por dedicar tu tiempo y tu persona a transmitir a otros no sólo lo que se puede aprender en los libros, sino sobre todo tu experiencia de fe. Gracias, catequista, por enseñar a vivir en cristiano en tiempos en los que esto es ir contra corriente. Gracias, catequista, por tu paciencia, por hacer oídos sordos al desánimo que tantas veces amenaza con el abandono. Gracias por tener siempre una nueva idea para enseñar de la forma más accesible. Gracias por hacerte como niño con los niños para enseñarles a vivir su amistad con Jesús. Gracias, catequista, por dar vida a las parroquias, porque nuestra Iglesia te necesita y tú estás ahí dándolo todo. La verdad es que la lista de agradecimientos sería interminable. Sólo gracias. Sigue ahí. Amén. 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 Amén.